Mi amor, me encantaría enredarme en tus sábanas y que me pidas más, 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 más. Me encantaría que te pongas romántica y que me pidas más, 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 más. Tú quieres, lo sé, tú quieres, yo lo sé, tu cuerpo me pertenece, del fuego no sé si. Tú quieres, lo sé, tú quieres, yo lo sé, tu cuerpo me pertenece, del fuego no sé si. Estoy enfermo y tú tenés la cura, soy conmigo dura, solo déjame ver cuando me baile la cintura. Y va subiendo la temperatura, como el palo a la aventura, el que no baile pa' la basura. Una pregunta, andando juntas, porque en el body no se apunta, los cristales a morir, morir no lo resulta. A mí me enloquece si el maquillaje se duro. Mi amor, me encantaría que te pongas romántica y que me pidas más, 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 más. Tú quieres, lo sé, tú quieres, yo lo sé, tu cuerpo me pertenece, del fuego no sé si. Tú andas con tu barriga y yo con mis piernas también, y bien, bien, dígame acá y donde estés. Quiero subir, quiero, quiero, quiero ser tu rey, ella está buscando que le den, 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 den. No es un tema, no es un tema, 120 grados, cuidao que te quema. Mami, sal de lo fondo, dale, rema, rema, rema. Porque tú eres el tema, dame un masaje con crema. Mi amor, me encantaría enredarme en tus sábanas y que me pidas más, 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 más. Me encantaría que te pongas romántica y que me pidas más, 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 más. Tú quieres, lo sé, tú quieres, yo lo sé, tu cuerpo me pertenece, del fuego no cese. Lo quieres, lo sé, tú quieres, yo lo sé, tu cuerpo me pertenece, del fuego no cese. Compañeros, no traten de llegar a nuestros niveles, eso sería para ustedes un acto suicida. Atentamente a los extraterrestres musicales, los líderes del movimiento. ¿Sabes qué? Así cálate, maquíate, señora V.A.I. Party. Doble huyande, los extraterrestres musicales. Spiney, Vito Nasi, Marioso. ¡Ey!